Óyeme, mañana se va el PlayStation y uno de ustedes, de los chicos y las chicas que están aquí, pasa directo a esa final y este lunes seguimos por otro PlayStation 5. Además, este próximo domingo es la gran final por la scooter. Mire, ya sabes, si tienes entre 14 años y 20 años, envía la palabra PlayStation al 787-420-9020. No te pierdas esta oportunidad de demostrar lo que sabes y ganarte ese gran premio. Anímate y participa. Dale que aún estás a tiempo, envía la palabra PlayStation ahora mismo al 787-420-9020. Bueno, yo tengo a los chicos y las chicas aquí con nosotros. Ellos van a estar jugando hoy por quien pasa mañana ya por el PlayStation. Señor Heri, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenida a Puerto Rico, Ghana. ¿Usted viene de qué pueblo? De Canóvana. De Canóvana. ¿Y cuántos añitos usted tiene? 15. 15 años, muy bien. Señor Heri, ya sabe la que hay, te expliqué. Uno de ustedes pasa ya a la final mañana por el PlayStation 5. Y entonces, en el carril número 2, Génesis, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted cuántos años tiene? 14. 14 años, muy bien. ¿Está preparada para llevarse el PlayStation? Sí. ¿Estamos ready? Muy bien. Y tengo por aquí en la posición número 3, Jorge. Buenas. Buenas, ¿cómo está papá? Bien. ¿Usted viene de qué pueblo? Canóvanas. De Canóvanas. ¿Y cuántos años tiene? 14. 14. ¿Y en la escuela, cómo va la cosa? Bien. ¿Tiene buenas notas? Por ahora, sí. ¿Por ahora, sí? Bueno, por ahora, sí. Va empezando. ¿Y el año pasado? ¿Cómo estuvo el año pasado? Terminó bien. ¿Cómo terminó bien? ¿Cuánto es bien? 4B y 3A. ¿4B y 3A? Eso está perfecto. ¿Cacho? ¿Está bien? 4B y 3A, está bien. ¿Está súper bien? Muy bien. Pues bienvenido, Jorge. Gracias. Y entonces, por aquí tengo a Ayran. Hola, hola. ¿Cómo está? Bien, más o menos. Mire, ¿y tú cuántos años tiene, Ayran? 14. ¿14? ¿Y en las notas, cómo está la cosa? Más o menos. ¿Más o menos? ¿Cuánto es más o menos? Entre A, B, creo que una C, no me acuerdo. Pero ahí está. ¿Estamos ahí? ¿Estamos bien? Sí. ¿Y es una buena persona usted? Eso tendría que preguntarle a la gente, no sé. ¿Pero cómo usted se siente usted mismo? ¿Usted es una buena persona como los demás? Porque yo le quiero decir esto, porque eso es lo más, para mí eso es más importante que una nota. Ser una buena persona con los demás y ser una persona de bien. ¿Está bien? Bienvenido. Bueno, chicos y chicas, estamos preparados. Tengo tres preguntas para cada uno en tres categorías. Al final de la tercera categoría. El que esté adelante pasa ya a la final. Si hay dos que están empatados, tengo que seguir con esos dos hasta que uno gane hoy. ¿Preparados? Buena suerte. Vamos a la primera pregunta y nos vamos con los deportes. Señor Heris, esta pregunta es para usted. Comenzamos. Señor Heris, la número uno. ¿Cómo se llaman las casillas cuadradas que componen el tablero de ajedrez? A, cuadrillos. B, escaques. C, bases. A. A, cuadrillos. Y eso es incorrecto. La correcta era escaques. Voy con Génesis, tranquila, que estamos empezando. Génesis para ti, mi amor. ¿Cuántas victorias obtuvo el boxeador Félix Tito Trinidad a lo largo de su carrera? A, 32. B, 38. C, 42. B. B, 38. Y eso es incorrecto. La correcta era 42. ¡Wow! ¿Cuántas? 42. Saludos a Félix Tito Trinidad, nuestro campeón de siempre. Nuestro siempre campeón. Voy con nuestro amigo Jorge. Jorge. ¿Cuántos miembros tiene un equipo de béisbol? A, 7. B, 12. C, 9. C. C. Y eso es correcto. Muy bien, Jorge. A, Irán. Voy contigo, papá. ¿Qué medalla ganó el luchador Jaime Espinal en los Juegos Olímpicos de Londres 2012? A, oro. B, plata. C, bronce. A, A, oro. Y eso es incorrecto. Fue plata. Vamos para la próxima categoría, que es cultura general. Señor Heris, voy contigo. Silencio total en el estudio. ¿Quién fue la primera puertorriqueña en ganar el título de Miss Universo? A, Dayanara Torres. B, Marisol Malaret. C, deciré, lauri. La A. La A. Y eso es incorrecto. Fue Marisol Malaret hace muchos, muchos años. Tranquila, vamos con Génesis. Génesis. ¿Cómo se llamó el hombre al que se le atribuye la invención de las donas en el año 1847? A, Hanson Gregory. B, John Smith. C, Joseph Peterson. C. C. Y eso es incorrecto. Hanson Gregory. Jorge, voy con usted. ¿Qué edad tenía el cantante Michael Jackson cuando falleció? A, 60 años. B, 50 años. C, 55 años. B. B, 50 años. Y eso es correcto. 50 años. Ayrán, voy con usted. ¿Cuál fue la primera película puertorriqueña en ser nominada a un Oscar en el año 1989? A, lo que le pasó a Santiago. B, la guagua aérea. C, la gran fiesta. B, la guagua aérea. Y eso es incorrecto. Esa fue lo que le pasó a Santiago. Próxima ronda. Nos vamos con la categoría ciencia. Señor Heris. ¿Cuál de estas letras no representa ningún elemento en la tabla periódica? La letra A es la I. La contestación B es la J. Y la C es la Y. ¿Cuál de esas? La C. La C que es la número Y. ¿La Y? Sí. La Y. Y eso es incorrecto. Es la J. Génesis, voy contigo. ¿Cuál es el fármaco que más se consume en el mundo? A, aspirina. B, morfina. C, paracetamol. C. C. Y eso es incorrecto. Aspirina. Jorge, voy con usted. ¿Cuál es la Y? ¿Quién inventó el termómetro? A, Galileo Galilei. B, Nicolás Copérnico. C, Albert Einstein. Albert Einstein. Y eso es incorrecto. Galileo Galilei. Ayrán, voy con usted. ¿Cómo se llamó el médico que realizó el primer trasplante de corazón? A, Edward Jenner. B, Hipócrates. C, Christian Barnard. C, Christian Barnard. A. A. Y eso es incorrecto. Significa, Jorge, pase al frente. Jorge, pasa mañana por el PlayStation 5. Gracias a Irán, gracias a Génesis, gracias a señor Heris. Pero, el que pasa por el PlayStation 5, Jorge, sigue estudiando. Yo te veo mañana, ¿ok? Te veo mañana. ¿Qué pasó, productor? ¿Qué fue? ¿Qué pasó, productor? ¿Productor? Mira, hoy ya mismo comenzamos el Open Talent Show 2. Sí, que como dijimos ayer, más que una competencia, es un espacio para que la gente pueda cumplir su sueño y mostrar lo que hace. Claro, aquí nuestros amigos, no importa la edad, obviamente empieza desde 16 años, no hay edad. Ayer mismo José tenía 60 años y compitió y le damos la oportunidad. No importa si usted canta, baila, tiene algún talento, que es mago, usted viene acá, que nosotros, eso es lo que queremos, porque nosotros no queremos profesionales aquí. Y no importa, como dijiste, no importa la edad y no importa ganar o perder, porque José se fue súper feliz y cumplió un sueño que tenía y todo el mundo vio a José. Muy bien. O sea, la exposición yo creo que es muy buena. Así que ya me invito, vamos a estar diciendo la información para que se anote. Y ahora, la que quiero regalar hoy, 641-2178. Vámonos con la planta eléctrica, Jadie. Llegó el momento de jugar por la iPower de tu planta PR.com. Oye, comenzó la temporada de huracanes y este es el mes cuando se forma la mayoría de las tormentas. Ahora que está todo tranquilo, es el mejor momento para preparar tu familia y no dejarlo para última hora. Consigue tu generador inverte. Mira, como ese que está ahí, bien facilito, no pesa, silencioso, búscalo, tuplantapr.com. Entra ahora mismo o llama al 251-3131. Tuplantapr.com o 787-251-3131. Y lo mejor es que no tienes que salir de tu casa porque te lo llevan a tu hogar sin costo alguno. Bueno, ahí está nuestro modelo Moncho. Oh, oh, llegó Pepe. Eje. Oh, oh. Papo Cerrucho. Papo Cerrucho. Bueno. Ay, 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 ay. Pepe, cáele mañana ya al hipódromo. A ver si le gustaría que se sienta al lado, que se sienta al lado. Oh, para que tire la carrera. Bueno, 641-2178 viene. Primera llamada. Tengo 20 cajas. Una sola caja tiene el logo de tuplantapr.com. Si me adivina dónde está el logo, le regalamos a esa espectacular planta. Ay, ay, ay. Primera llamada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Grisel. Grisel. Ajá. Grisel, ¿de qué pueblo nos estás llamando? De Maunabo. De Maunabo. Grisel. De la 1 a la 20. Hay una sola caja que tiene el logo, así mismo, de tu plantapr.com. Las demás tienen dulcecitos, no tienen nada. ¿Dónde está el logo para que te lleven la planta para Maunabo? La número 14. La número 14. 14, mírala aquí. 14 a la 1. Maunabo. 14 a las 2. Vamos, Grisel. 14 a las 3. ¡No! No, no. Tiene un hand sanitizer ahí. Próxima llamada. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Viene, vamos arriba. Próxima llamada. Quiero que se vaya la planta hoy, que hace falta. Hace falta la planta. Yo tengo el número aquí. Hello, buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? Buenas noches. Sí, le escucho. ¿Quién me habla? Es el concurso. Sí, estoy aquí para eso. La planta. La planta. Aquí está. ¿Cuál es su nombre? Lucy Martínez. Lucy, ¿de dónde? De Humacao. De Humacao. Lucy. ¿Cuál es el número de la caja que tiene el logo de tu planta? PR.com. Mira, ya tú sabes que la 14 no es. De la 1 a la 20. Menos la 14, ¿cuál es? La 7. La 7. 7. 7 a la 1. Se va. 7 a las 2. Se va. 7 a las 3. ¡No! ¡No! Mira, mira, los modelos peleando ahí. Los modelos peleando. Ey, 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 ey. Los modelos peleando. Vamos, vamos. Ay, ay, ey, ey, ey. ¡Vamos! ¡Oh, oh! Bueno, ¿tú sabes dónde estaba? ¿Dónde? Era la 13. Mira, para allá. Mira, era la 13 hoy. Era la... Mírala ahí. Era la 13. La chica dijo la 14. Casi, casi. Yo voy a una pausa. Vengo rápido. Viene el Open Talent Show. Todo por ahí. Quédate ahí. Vengo con finito. 2.000 dólares. Estamos en vivo. Vamos arriba. 6 y 38. Vamos allá. El reto con la compra y mucho vaya. ¡Regresamos! Princesa, cocina y cultura. Ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña. Abierto de jueves a domingo. Búsquenos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Acordata en la канazone. Hola. Adiós. Santo es. Adiós.